Música Tan camonero Que el día flotando a vuestra salud A que no se me acompañe en un barrio de carnaval Vamos a meterlo que se caliente en la resbordada Y cuando te apuro a final o nido que va a reventar La radio no mando, la radio no mando, pero le doy una puerta a tu lugar A lo mejor que una cubierta de la pobre en la plaza El paso doble que calienta, que la morra, que la leña Que se queja cuando dice la verdad Es el paso doble que va dedicado igual que un camón Y que si dejo el que en el rito suena con la puerta de un cañón Vibre tu mambo, oh, vibre tu mambo, oh Sando un humo a la bomba son una prosión Vibre tu mambo, oh, vibre tu mambo, oh Vibre tu mambo, oh, vibre tu mambo, oh Y que el carnaval es siempre al gallo Y que la bandera cumple el gallo Que se ha vuelto, todo el tronco Y en febrero vamos a celebrar la Cruz de Mayo ¡Viva tu mambo! ¡Viva tu mambo! ¡Viva tu mambo! ¡Viva tu mambo!